¡Sí! ¡Hala! ¡Salud, salud! ¡Suscríbete! ¡Seguimos, seguimos, seguimos con más canciones! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! Yo he sido tu novio y yo ahora soy tu esposa Yo he sido tu novio y yo ahora soy tu esposa Tú, tú has sido mi amigo Tú, viste mi enamorado Tú, tú has sido mi novio Tú, tú ahora eres mi amor Tú, tú has sido mi novio Tú, tú has sido mi novio Soy todo para ti y tú eres todo para mí Así le dice don Genaro a la señora Rosita Juntos hasta la muerte y que vive el amor ¡Feliz no es el amor! Yo, ahora soy tu amor Yo soy tu compañera Yo, yo soy la que llevo Yo, yo soy tu apellido de Dios Yo, yo soy la que llevo Yo, yo soy tu apellido de Dios Serás el amor de mi vida para siempre Yo, yo soy tu amiga Yo, yo soy tu amor Yo, yo soy tu amiga Yo, yo soy tu amor 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 Ehh Freiner Freiner Ramos Mispe ¡Salud, salud! ¡Porque ya! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Cambio, compadre! ¡Cambio, bello, pillan! ¡Rompe, rompe! ¡Se acuerda de la arpa! ¡Porque la arpa es tuyo! ¡Sí! ¡Fuentecito, fuentecito, fuentecito, fuentecito! ¡Cómo se baila con Flor Quinella! ¡Fuentecito! ¡Toma, toma, Tuchela, Ángel! ¡Tuchelri! ¿Y dónde están Yuli, Criselle? ¡Que baile con el santo! ¡Arriba el santo, arriba el santo! ¡Panadería Raymondi! ¡Aquí, Dalila! ¡Dalila, ¿y dónde está el esposo? ¡Ay, tienes que bailar con la parejita, pues! ¡Cómo van a estar uno allá y el otro en otro lado! ¡Vamos con la panadería, vamos con la panadería! ¡Ahora! ¡Fu, fu, 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 fu! ¡Qué bonito! ¡Vamos con la panadería! ¡Seguimos, seguimos, 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 seguimos gozando! ¡Ay, Mario, esa garganta está como si fueras cantante! ¡Ajá! ¡Zapatreadito, zapatreadito! ¡Seguimos! ¡Fu, fu, fu, fu! Cuando no los hombres chateando ¿Por qué quedarás chateando? Te voy a avisar otra cosa Una vuelbecita y otra vuelbecita Una vuelbecita y otra vuelbecita ¡Ahora! ¡Como se baila! ¡Salud! 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 No quiero, no puedo decirte si mi amor Porque es imposible Ir a mi brazo como quieren abrazarte Pero yo no puedo No quiero, no puedo decirte si mi amor Porque es imposible Ir a mi brazo como quieren abrazarte Pero yo no puedo Que me llores por un querido Yo no lloro por ti mi amor Siento una pena en la que el corazón Porque es lo que yo puedo decir Que me llores por un querido Yo no lloro por ti mi amor Siento una pena en la que el corazón Porque es lo que yo puedo decir Ay mi corazón ¿Qué dice tu corazón, Dalila? Ahí está tu gatito, ahí está tu cuchicuchi Sí, siempre quiero verlos juntos Salón, salón Ayer dijiste si te quiero, hoy me dices no, hoy me dices no Carmencita, ¿por qué juegas con mi cariño? ¿Por qué le hace parecer pues a ti no? Carmencita, ¿por qué juegas con mi cariño? ¿Por qué le hace parecer pues a ti no? No sé si te quiero, todos el día Y tu cuarto estoy parados todos los días, todos los días Salud, mamete, tu ventana Para lloverte Y contemplar tu hermosura, tu rey en paz Salud, mamete, tu ventana Para yo verte, contempla tu hermosura, tu rellena Para ti Carmencita esta canción Vive la vida, vive la vida, bailando con flor chileña Y hoy viene por un año donde maron te y yo Raimondi Y las palmas arriba, y las palmas arriba Y las palmas arriba Y las palmas arriba Deje en mi casa, deje en mi hogar, la divina tuya es lo preciado Por el amor de aquel nombre, mirando como me ha pagado Me abandonó el conquisito, ahora soy madre sonrisa El cuerpo y el mal yo me atregué, de muy jovencita me enamoré Y prometió casarse conmigo, jura que déjame hasta la muerte Porque Dios mío hay ofrenda Y soy el que te vivimos por toda la vida Y que dirán esos corazones mentirosos Esos corazones tramposos Yo soy el hijo de una madre soltera Y yo soy el hijo de una madre soltera Y soy una madre soltera Y yo soy el padre soltera Ahora gracias a ella soy un hijo responsable Una que para su hijo, más que un hombre, más que un padre Ahora gracias a ella soy un hijo responsable No soy culpable, no tengo culpa de haber nacido No soy culpable, no tengo culpa de haber nacido No conozco a mi padre, saqué llamar por su nombre Cuando yo estoy en problema, se lo está para ayudarme No conozco a mi padre, saqué llamar por su nombre Cuando yo estoy en problema, se lo está para ayudarme Con mucho cariño esta canción Para los hijos de una madre soltera Pueblos y valor chicos, ya triunfaron se ha dicho Salud César, Salud César